Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos informarles de un caso, ya conocen ustedes a través del comunicado que ha difundido la Junta de Castilla y León, del ingreso en este hospital de un caso en investigación en relación con la infección por el virus del ébola, así como dos contactos familiares directos que por un criterio de precaución también están ingresados en el hospital, como tales casos de alto riesgo por haber convivido con un caso que en este momento está en investigación. Se trata de un varón que recientemente ha estado trabajando en Liberia, es un misionero de una orden religiosa que después de trabajar en Liberia comunicó su vuelta a España, que ha estado en la Comunidad de Madrid y que desde hace algunos días se ha trasladado a nuestra comunidad autónoma. Durante estos días ha estado en seguimiento por los servicios de vigilancia epidemiológica de la Junta de Castilla y León, un seguimiento diario y que a raíz de la aparición de un cuadro febril con algunas otras características, hemos activado el protocolo de actuación para casos de investigación en relación con el virus del ébola por cumplir criterios clínicos, es decir, ese incremento de la temperatura y criterios epidemiológicos en la medida en que ha estado trabajando en Liberia y, por lo tanto, forma parte de esos criterios. Hemos activado ese protocolo. El paciente ha sido trasladado a lo largo de esta mañana desde su residencia en Olmedo hasta este hospital. Está ingresado y a partir de ahí yo simplemente quería destacar que en Castilla y León, pues como saben, venimos desde hace meses trabajando en la preparación, en prepararnos frente a un riesgo potencial que existía y que existe en España, que entendemos que no deja de ser hasta este momento un riesgo potencial y que a partir de hoy, pues en algunas horas, en la mañana por la mañana, antes hacia la hora de comer, conoceremos los resultados de la primera analítica y a partir de ahí tomaremos las decisiones que correspondan. O bien mantener el aislamiento y el tratamiento del paciente, o bien considerar, que es un caso ya que empieza a dejar de confirmarse, aunque como ahora les expondrán quienes me acompañan, esto se confirma con algunos días, dentro de 72 horas aproximadamente. Y simplemente yo lo que quería resaltar es que los protocolos que hemos adaptado para Castilla y León han funcionado bien. Los servicios de emergencia, que son los definidos para hacer el traslado de posibles casos, han funcionado adecuadamente. Aquí nos acompañan en buena parte de las personas que han atendido en el traslado de ese caso en investigación y de esos casos asociados y que además, pues dentro del hospital, están funcionando las cosas razonablemente. Y a partir de ahora les comentarán, en primer lugar, el doctor Pablo Bachiller, que es el responsable de la unidad en este hospital, que además es miembro del Comité de Asesoramiento del Ébola, que constituyó la Consejería de Sanidad, y después la doctora Sonia Tamames, también miembro del Comité y Jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica, pues algunas otras cuestiones sobre este tema. El mensaje es de tranquilidad, las cosas funcionan, estamos, insisto, ante un caso en investigación, ya saben ustedes que se han producido algunas decenas de casos en investigación en España, de todos ellos solo se confirmó uno, y por lo tanto, pues el mensaje es de tranquilidad. Aquí hay medidas de precaución muy exhaustivas que hay que adoptar, porque por las características de esta enfermedad tenemos que protegernos, fundamentalmente y en primera instancia, los profesionales sanitarios, porque están en primera línea, y esto es algo que hay que agradecer, y para eso han sido entrenados y formados, y en segundo lugar, al conjunto de la población, porque no deja de ser un riesgo potencial para la salud pública, y por lo tanto, eso explica las medidas de aislamiento del caso que estamos investigando y de los dos familiares que han convivido con él una vez que han aparecido los primeros síntomas clínicos, la fiebre, y que por lo tanto, podían haber hecho su aislamiento en su domicilio, pero por diversas razones hemos considerado más oportuno que ese aislamiento le hagan en el hospital, en la misma unidad que está el familiar, que es el caso de investigación. Y sin más, pues tiene la palabra el doctor Pablo Gachiller para concretarles alguna cuestión más dentro de lo que podamos concretarles. Perdón, me señalan que he cometido un error en este caso en investigación, no había trabajado en Liberia, sino en Sierra Leona. Buenas tardes, soy Pablo Gachiller y represento al equipo médico y sanitario de atención a los pacientes con casos en sospecha o en casos en que se confirmase de ébola. Desde aquí, lo primero que quiero dar es el agradecimiento a todo el equipo, que ha funcionado fenomenalmente y no hemos tenido mayor incidencia. Como ha dicho el señor consejero, se trata de un varón de 40 años, que ya les digo desde ahora que él pide un poco de discreción, es un misionero que ha venido hace más de dos semanas y que empezó con fiebre ayer, se activó el protocolo por criterios clínicos y epidemiológicos. El paciente ha llegado estable, en buena situación clínica y tanto la exploración ha sido anodina y esperamos los resultados en las próximas horas para continuar los protocolos. No hay mucho más que decir. Les puedo adelantar, si el primer resultado saliese negativo, habría que esperar 72 horas desde el inicio de los síntomas para repetir la segunda prueba. Además, estamos descartando otras posibilidades de fiebre, como en cualquier paciente. Yo no tengo más que decir. Bueno, yo darles también las buenas tardes. Como ha dicho el consejero, mi nombre es Sonia Tamami y soy la jefe de servicio de vigilancia epidemiológica. Desde nuestro servicio llevamos haciendo una vigilancia mediante llamadas telefónicas a este misionero desde el día 16 de diciembre. Él llega el día 11 de diciembre a España, pero los primeros cinco días los pasa en la Comunidad de Madrid, que asumió entonces su vigilancia. Ha estado durante todo el periodo que hemos hecho este seguimiento completamente asintomático, no ha tenido ni fiebre ni ningún otro síntoma que pudiera hacer pensar que estaba desarrollando la enfermedad, hasta ayer a las 9 de la mañana. Con esto lo que quiero transmitir también es que cualquier persona que haya podido estar en contacto con este paciente antes de ayer día 28 a las 9 de la mañana no se considera en absoluto un contacto, ya que las personas que padecen esta enfermedad no transmiten la enfermedad si no tienen síntomas. Bajo esta premisa, él nos ha comunicado que las únicas dos personas con las que ha tenido contacto desde ayer a las 9 de la mañana han sido sus padres con los que ha venido a pasar unos días. Y son ellos los que hemos considerado contactos de alto riesgo. No tenemos en estos momentos ningún otro contacto ni de alto ni de bajo riesgo, con lo cual el mensaje es de tranquilidad. Los padres, aun siendo contactos de alto riesgo, no han podido tampoco transmitir la enfermedad. Por tanto, quienes hayan tenido contacto con los padres durante este periodo, no tienen tampoco por qué tener ninguna incertidumbre sobre la posibilidad de contagio. A los padres del paciente se les va a realizar, conforme a protocolo, una medición de temperatura cada 12 horas, hasta que confirmemos o descartemos el caso. Si, pasadas las 72 horas de inicio de síntomas, como ha dicho el doctor Bachiller, el caso se descarta, estas personas estarán libres de continuar con su vida normal. En caso contrario, tendrían que permanecer en cuarentena, en este caso hospitalaria, que es la que se ha establecido durante 21 días, al igual que ha ocurrido en el precedente del que tenemos constancia en España. Y por mi parte, tampoco nada más que añadir. Simplemente añadirles otra cuestión que he olvidado antes, y es que la persona que está ahora en investigación, por haber aparecido estos síntomas febriles, cuando ha acudido a España, su consideración, desde el punto de vista de los protocolos, es de un caso de bajo riesgo, porque durante su estancia en África no había tenido ninguna incidencia, ningún incidente, y por lo tanto, la consideración era ya de bajo riesgo, a pesar de lo cual, como yo creo que conocen suficientemente, ante la aparición de fiebre y el criterio epidemiológico de haber estado en África Occidental, activamos el protocolo por una cuestión, lógicamente, de precaución. Pero si ustedes miran a su alrededor, y tal vez en esta misma sala, pues hay muchas personas en estos días que tienen fiebre, por muchos motivos que no tienen que ver, como saben, con el ébola, y por lo tanto, esa es una posibilidad, que desde luego es posible que se confirme, y que lógicamente estemos hablando de otras cosas que no tienen que ver con el ébola. Pero hay un criterio en nuestra actuación, en nuestra obligación, generar esas precauciones para evitar cualquier otra posibilidad en relación con una enfermedad de estas características. Nosotros, desde la consejería, una vez conocidos los resultados de la primera analítica, en pocos minutos les trasladaremos a ustedes cuáles han sido esos resultados y cuál es la pauta a seguir, por lo tanto, en la atención que seguiremos prestando a este caso en investigación y a los dos casos, a sus dos familiares. De manera que mañana, no sabemos todavía a qué hora, en cuanto nos remitan desde el Centro Nacional de Microbiología, que es el centro de referencia para hacer esta analítica, en cuanto nos remitan los resultados, se los comunicaremos a ustedes para que lo conozcan y así como las pautas, en función de esos resultados, que seguiremos y que ya les ha adelantado el doctor Batchiller. Si los resultados son negativos, como confiamos, tendremos que esperar 72 horas porque el criterio clínico y epidemiológico es hacer dos analíticas que confirmen con ese espacio de tiempo un caso negativo. Si el caso fuera positivo, pues mantendremos la atención en los términos que es conocido para un caso en ese supuesto positivo. Y a partir de ahí, si quieren ustedes alguna aclaración que les puedan aportar o el doctor Batchiller o la doctora Tamames, pues estamos a su disposición. Ha comentado que el proceso de cibre fue ayer por la mañana a las 9. ¿Por qué se ha esperado hasta hoy lunes para el ingreso en el hospital? Este paciente, que hasta hoy no lo era, estaba en un seguimiento en base a protocolo por el cual se le llama cada 24 horas. La llamada de los servicios de epidemiología se realizó ayer alrededor de las 8 de la tarde y es en ese momento en el que él refiere que en la toma de las 9 de la mañana ha tenido una temperatura elevada y otros síntomas que podrían indicar esto, pero en ese mismo momento comienza con la toma de paracetamol, lo cual hace que la fiebre desaparezca y de hecho en estos momentos el paciente está completamente afebrir. Eso es lo que hace que se genere una duda anoche sobre si se debe o no se debe activar el protocolo. Esta mañana en la puesta en común del servicio y en la puesta en común también con el doctor bachiller es cuando hemos decidido que a pesar de que la sospecha de que sea una enfermedad por virus ébola es bajísima, es un paciente que cumple la definición de caso y que no debemos separarnos de lo que dice el protocolo. Y ha sido esta mañana cuando hemos tomado la decisión de activarlo. ¿Qué fibra registraba? Yo decía que tenía dos síntomas ¿Cuáles eran dos síntomas? Era una febrícula era 37,7 grados y una cefalia intensa. Me gustaría saber en qué parte del hospital está ingresada esta persona y bueno ya se ha lanzado un mensaje de tranquilidad de que el hospital estaba preparado mejor poderlo reiterar qué información se ha recibido y si el personal está tranquilo. Bueno yo la parte que la parte que puedo responder es la parte de los profesionales de la gerencia de emergencias sanitarias que dijéramos que no es la que después les puede comentar el doctor Bachiller los profesionales de la gerencia de emergencias sanitarias son personas que dos de ellas se han formado directamente en la Escuela Nacional de Sanidad y el resto han recibido talleres en el uso de los equipos de protección individual que incluían una serie de nociones teóricas aparte de las prácticas para poder resolver incidencias con independencia de eso han estado acompañados durante toda la jornada de gente que podíamos resolver otro tipo de incidencias que pudieran ocasionarse y para el resto de la pregunta le cedo la palabra al doctor Bachiller desde que el hospital Río Ortega se nombró como hospital de referencia en agosto se decidió habilitar la planta 4-0 en el bloque 4 nivel 0 que en ese momento estaba vacía la hemos habilitado para exclusivamente para este tipo de pacientes y se han ido introduciendo paulatinamente todas las mejoras que hemos creído convenientes siguiendo la experiencia que ha habido en España y la experiencia que ha habido en Europa y en Estados Unidos de recepción de estos pacientes en la planta disponemos de varias habitaciones preparadas para nuestros pacientes con circuitos cerrados de televisión me dicen que ¿a quién miro? perdón a los micros vale vale disculpen bueno repito si quieren un poco desde que el hospital Río Ortega fue nombrado como hospital de referencia se decidió habilitar la planta que está en el bloque 4 nivel 0 para uso exclusivo de estos pacientes paulatinamente se han ido haciendo mejoras tanto en las habitaciones como en la distribución y los circuitos internos y externos del hospital para evitar cualquier tipo de incidencia como así ha sido se ha demostrado que ha funcionado la planta está bien acondicionada tenemos varias habitaciones preparadas con circuitos cerrados de televisión exclusas etcétera con respecto al adiestramiento ahí tenemos al equipo médico el equipo de enfermería no ha querido subir porque están con el paciente están abajo y le he dado un poco de cosas pero nosotros por parte del equipo médico que lo integramos cuatro cuatro facultativos tres de ellos hemos ido a la Escuela Nacional de Salud en Madrid hemos hecho el curso de adiestramiento es profeso que se ha hecho para el personal que íbamos a tratar a los pacientes y también dos enfermeras de nuestra unidad han ido allí y se ha hecho un trabajo desde el primer momento a través del servicio de prevención de riesgos laborales que han ido supervisando todos los cursos que hemos hecho el adiestramiento es diario nuestras enfermeras todos los días se están adiestrando por un orden riguroso se han liberado de tiempo de asistencia y yo desde mi opinión como alguien que llevamos muchos meses trabajando en el tema han demostrado que tenemos un equipo fantástico o sea que el primer caso que tenemos porque no tenemos experiencia nunca habíamos visto un caso en sospecha y ha funcionado muy bien dos tipos de aislamiento uno es el aislamiento que tiene el paciente y el otro está en una cuarentena o sea los pacientes para ver a sus padres como ya ha dicho la doctora Tamame los padres no tienen ningún riesgo de transmitir nada porque ni están enfermos han sido contactos solamente la posibilidad de transmitir la enfermedad empieza en el momento que empiezan los síntomas o sea que en realidad nuestro paciente si fuese caso ébola que todavía está en investigación llevaría 12 horas 14 horas desde que llegó aquí pudiendo transmitir la enfermedad entonces lo que nosotros tenemos a los pacientes nos pidieron desde epidemiología que le ingresásemos en este centro un poco por también siendo de la provincia eso y bueno al final se ha hecho un poco por seguimiento del paciente de ellos los cuidados que van a tener ellos tomarán su medicación porque son dos señores que son un poco ancianas y les mantendremos informados justamente ahora nos hemos retrasado un poco porque hemos ido a hablar con ellos porque están preocupados por su hijo y el paciente está muy bien no sé si a alguien nos podrían decir a qué orden pertenece este misionero y de que se encargaba cuál era su trabajo sí sí que se lo voy a decir porque se lo he preguntado al paciente yo creo que aquí tenemos que guardar el respeto a la intimidad del paciente todos nosotros y ustedes entonces yo le he pedido le he dicho que iba a haber una rueda de prensa y que parte de la información entonces me ha dicho no me importa es Agustino Recoleto y él él trabajaba sobre todo en temas de comunidad enseñanza apoyo pero no era sanitario si se refiere a eso ¿cuántas personas en Castilla se están sometiendo a ese seguimiento pues en la actualidad tenemos a una persona además de el paciente que que ha debutado ahora como caso en investigación hay una persona más procedente en este caso sí de Liberia y los dos padres del paciente en investigación que son contactos de alto riesgo en total tres personas de las cuales una no está hospitalizada y dos sí es decir como ustedes como ustedes escuchan los protocolos en los que venimos trabajando están preveyendo todas las posibilidades es decir ahora mismo había a fecha de ayer dos personas que por haber trabajado una en un centro sanitario y otra en otro tipo de atención en los países afectados por el virus del ébola estaban en seguimiento por nuestros servicios de epidemiología en Castilla y León precisamente ese seguimiento lo que pretende es identificar precozmente síntomas que nos puedan hacer profundizar en esa investigación pero yo quiero insistirles en que en España se han producido algunas docenas de casos sin investigación y sólo se ha confirmado un caso como es el de la señora Teresa Bravo y todos los demás y todos los demás han sido Teresa Romero perdón y todos los demás han sido no han sido confirmados en ninguno de los casos yo es la confianza en la que tengo pero no por activar y por por prevenir en cualquier eventualidad debemos trasladar pues situaciones de alarma porque en este momento seguimos en alerta activa y no en situación de alarma podríamos decir que en Castilla y León no hay ningún caso de ébola a pesar de esa confianza ¿existe alguna posibilidad de que si se confirmara que es un caso de ébola fuera trasladado al hospital de Orio Marañón que tiene experiencia en el tratamiento de estas personas o se va a quedar aquí de cualquier manera? Bueno este es un hospital preparado para atender casos sin investigación y casos confirmados por lo tanto pero yo no quiero adelantar ningún acontecimiento porque yo tengo la convicción de que este caso me permiten decirlo no se va a confirmar pero pero no deja de ser una convicción personal nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer en este momento y es ante la aparición de un cuadro febril por cierto los doctores que me acompañan no lo han querido decir yo lo digo para trasladar un poco más de tranquilidad en un paciente que ha tenido otras enfermedades infecciosas en el pasado que no tienen nada que ver con el ébola por lo tanto esa es la convicción que tenemos pero también tenemos la obligación de tomar de aplicar los criterios que estos dos señores que este señor y esta señora que me acompañan y el comité de expertos de asesoramiento de la consejería ha establecido en un protocolo que es concordante con el protocolo que se maneja a nivel nacional por lo tanto insisto estamos en situación de alerta muy activa pero no estamos en situación de alarma ¿Alguna de los medios de comunicación han publicado también que podría tener malaria y no sé si cumplen los síntomas si lo pueden confirmar si tienen los síntomas si podría ser así Bueno yo creo que lo ha dicho el doctor Bachiller lo que decimos es que se trata de un varón de 40 años que ha trabajado no en centros sanitarios en otro tipo de atenciones un misionero en Sierra Leona pero el paciente no quiere que se conozca su vida y por lo tanto nosotros no la vamos a dar a conocer A mí me ha quedado muy claro eso que ha comentado de otra persona trabajadora de Iberia exactamente ¿qué pasa con ese caso? ¿en qué provincia sería? ¿está hospitalizada? No se trata de un contacto de bajos riesgos que está en seguimiento es una persona cooperante Es decir hay un acuerdo con las autoridades nacionales y las comunidades autónomas a partir del cual todas las personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales o en órdenes religiosas que han trabajado en los países afectados cuando vuelven a España hay unos criterios para hacer su seguimiento en este momento hay algunas decenas de cooperantes o de misioneros que han vuelto a España a pasar sus vacaciones o que han vuelto para quedarse o a lo que sea y lógicamente a esas personas se les hace este seguimiento diario que señalábamos que hemos hecho en el caso que está en investigación y además de este caso hay otro en Castilla y León que está residiendo en la provincia de Valladolid que se hace su seguimiento diariamente y que si no me equivoco pues está perfectamente y a punto de cumplir los 21 días desde su estancia aquí y volverá a ocurrir otros casos de otras personas que están trabajando en los tres países afectados y que volverán a nuestra comunidad y haremos ese seguimiento como corresponde Ha comentado el equipo formado por cuatro facultativos ¿Quién más compone ese equipo? ¿Cuántas personas? El equipo de atención en la planta 4.0 está compuesto por médicos enfermeras auxiliares y personal de limpieza además está preparado y avisado el personal de la unidad de cuidado intensivo dentro del manejo de estos pacientes intervienen laboratorios que han funcionado muy bien y en el supuesto que hiciese falta radiología también hay personal preparado y están los protocolos en el hecho el equipo está dimensionado suficientemente como para atender a un paciente incluso a dos ¿Los análisis se han realizado aquí? Sí, sí Excepto El análisis y la extracción de la muestra de sanguínea se ha hecho aquí en la PCR o sea en el análisis que se determina si es ébola o no ébola lo hacen en Majadonda en Madrid Ya se ha enviado y ha funcionado bien El seguimiento de todo Castilla y León de estas personas se hace desde Valladolid centralizadamente o desde cada provincia Seguimiento de contacto Doctora Tamadas Se hace desde Se hace desde el servicio de epidemiología y en ocasiones Bueno, ahora se lo cuenta la doctora Tamadas A ver Gerente, hay que montar algo aquí Sí Un poco menos de Valladolid A ver El seguimiento de el seguimiento de las personas que se consideran contactos da igual de alto que de bajo riesgo se hace de manera genérica por el servicio de epidemiología en estos momentos dado que el número es pequeño lo estamos haciendo desde los servicios centrales de la Consejería de Sanidad Si el número aumentase porque la verdad es que hay que decir que la epidemia del ébola en África Occidental está todavía en unas dimensiones grandes si el número aumentase podríamos tomar la decisión de que se hiciera ese seguimiento desde los servicios territoriales de Sanidad y Bienestar Social y en cualquier caso las llamadas que hay que hacer fuera del horario laborable se hace por el personal de guardia de epidemiología Ahora viene un matiz y es que cuando estas personas se consideran contactos laborales como por ejemplo puede ser el caso de un profesional sanitario expuesto tanto allí como aquí son los servicios de prevención de riesgos laborales de estas personas quienes entran en contacto con ellos y les preguntan exactamente lo mismo que les preguntamos nosotros es decir temperatura sintomatología y toma de medicamentos que puedan interferir y nos reportan inmediatamente con lo cual nosotros recibimos un correo electrónico de manera periódica en el que tenemos constancia de que esa llamada se ha realizado y de cual ha sido el resultado de esa llamada Nos comentaban antes que han sido diversas las razones por las que en lugar de optar por hacer el seguimiento desde casa han decidido hacerlo desde el hospital ¿podrían aclarar cuáles son esas razones? Bueno fundamentalmente es una es una cuestión de logística si hiciéramos la cuarentena de estas personas que son contactos de alto riesgo de un paciente los protocolos establecen que se les debe tomar la temperatura ya no ellos a sí mismos sino que tiene que acudir un profesional sanitario a tomarles la temperatura con lo cual es logísticamente más sencillo tener a estas personas aquí en el hospital y podérsela tomar por el personal de enfermería del bloque 4-0 y además tendríamos que establecer algún tipo de garantía tanto para que estas personas tengan sus necesidades cubiertas durante los 21 días que dura esa cuarentena con lo cual habría que facilitarles sobre todo alimento durante esos 21 días y además tendríamos que establecer los mecanismos para contrastar que de verdad no entran en contacto con nadie más probablemente estaríamos hablando de custodia de la casa etcétera etcétera con lo cual la cuarentena domiciliaria de contactos de alto riesgo es compleja es mucho más sencilla en hospitalaria y bueno pues por esos motivos fundamentalmente se ha tomado esta decisión le debo decir que además se trata de personas de cierta edad y que eso también probablemente haya influido aunque no lo diga la doctora Tamames en la decisión ¿cómo está a nivel personal el paciente? ¿está nervioso? ¿está tranquilo? ¿pensa que realmente puede tenerlo? ¿no? el paciente porque tiene fiebre está tranquilo está muy tranquilo está mal la intranquilidad que tiene es porque él tiene a sus padres al lado que están preocupados y él lo sabe él es un misionero él sabe dónde está sabe su sintomatología y está tranquilo estable clínicamente y anímicamente muy sereno